bueno vamos a ver cómo construir un intérprete en este caso vámonos paso a paso vamos a construir este ya ven que por ejemplo la las fases de compilación o interpretación comienzan con el análisis léxico entonces en este caso vamos a empezar por ahí pero para eso pues hay que conocer el lenguaje que estamos haciendo en este caso vamos a construir en este ejemplo un lenguaje orientación tipo listas donde nosotros por ejemplo aquí podemos declarar funciones como se ve aquí en la función digamos estaría la función semiperímetro que recibiría como que tendría los parámetros a b y c y aquí pues estaría devolviendo este cálculo que sería la división de la suma de todo esto entre 2 aquí este suma pues es un operador binario y aquí sería la suma de la suma de a más b más c y ya pues todo el resultado dividido entre 2 y aquí sería el área de un triángulo por ejemplo en este caso el área pues es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por s menos a por s menos b por s menos e y esté así no entonces aquí estaría asignando el semiperímetro con el operador de asignación se lo asignamos a s y aquí sería multiplicar s por la multiplicación de la multiplicación de s menos a por s menos b por s menos e ya todo por la raíz o sea si está un poquito difícil de ver pero por ejemplo el lenguaje list es parecido entonces aquí ya estaríamos pidiendo a b y c y aquí estaríamos mostrando el área y esto sería más o menos como se supone que sería la ejecución del programa aquí tenemos otro ejemplo que me equivoqué que sería por ejemplo el área y el volumen de un cuadrado en este caso aquí pues ahí están las operaciones no entonces aquí está un automata el automata finito que se estaría encargándose de de separar los diferentes tokens en este caso un token pues va relacionado con un lexema en este caso que toques tenemos paréntesis izquierdo paréntesis derecho pregunta asigna suma resta multiplicación división módulo potencia espacio en blanco no más que decirlo le tuve que hacer una corrección aquí está la parte de espacio en blanco pero también hay que tener en cuenta el enter el espacio la tabulación luego aquí como serían los nombres en este caso puse la expresión regular porque el nombre puede empezar por yunga bajo por letra así no y lo aquí los números como se podrían escribir los números entonces aquí está el automata que se encargaría de los números en este caso no hay estados finales lo que pasa con estos autómatas es que cuando ya logran detectar un token regresan el token siempre buscando pues generarlo más de lo de mayor longitud no por ejemplo aquí en este caso suma si leemos un más puede ser una suma puede ser un número entonces aquí si si lee un número o un punto pues sería a q 12 o a q 13 en cualquier otro caso devolvería el carácter leído y regresaría el el token suma y así entonces aquí tenemos también tuve que agregar el el fin de archivo porque pues eso es importante y ahí está entonces este es el automata lo vamos a estar usando mucho ahorita que estemos escribiendo el programa y bueno voy a pasar a aquí a la parte de los toques en este caso yo necesito escribir más cual cambiar el teclado al inglés o que necesito aquí este pues necesito escribir la cabecera toque entonces pues vamos a vamos a irla tecleando y aquí bueno si no está definido toque en entonces este bueno aquí vamos a poner el en div entonces si no está definido toque entonces vamos a me encanta mi distecla entonces vamos a hacer un design vamos a definir toque y luego vamos a poner aquí un type de destruct toque bueno aquí sería porque el t para el tipo toque entonces en este caso en el toque en que vamos a poner bueno vamos a poner 6 un signet long vamos a poner un signet long en este caso vamos a poner la posición porque necesitamos conocer la posición de dicho toque dentro del archivo eso para cosas que están un poquito más más allá luego por ejemplo aquí también necesito hacer un design de este él le toque para el largo que va a tener un toque o largo que va a tener lexeme en este caso este a ponerle xeme así nomás entonces bueno ahí tenemos el posición y luego vamos a tener este a echar vamos a tener ahí un arreglo de caracteres en este caso pues vamos a llamarle el eczema aquí el define lexema pues vamos a ponerle un 65 para agarrar lexema de lexemas de esta longitud 4 y este y a ver apretado tantito y a ver bueno perdón ahí este es que me llegó un me llegó un mensaje importante perdón ok listo vamos a seguirle vamos a seguirle entonces vamos a tener aquí el eczema pues que el eczema pues es la palabra relacionada por ejemplo si yo me vengo aquí a a este por ejemplo aquí el eczema nombre pues sería área el eczema de nombre no por ejemplo aquí en esta variable que se llama pues es el eczema sería a y su toque en asociado sería el de nombre que para eso pues también necesito necesito poner hay unas cuestioncillas por ahí en este caso bueno ya tenemos char el eczema y aquí pues este de largo del eczema y vamos a poner aquí un entero que nos diga que que toquen es o sea porque eso también necesitamos tenerlo el detalle es que aquí necesito hacer menos más que ya se me olvidó cómo se hacen los en un sense m me creerán pero bueno aquí si no sabemos algo pues le preguntamos a le preguntamos a nuestra a nuestro amigo google no vamos a ponerle aquí este en un en c a ver qué nos dice y como se utiliza el ok entonces neta así nomás bueno no vamos a hacerlo de esta manera mejor vamos a utilizar este los de país sí entonces vamos a poner aquí de fine bueno no es que si se puede hacer con numeraciones a ver este ok sí pues sí creo que lo vamos a hacer de de esa manera ok creo que este artículo no 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 está chido a ver no que si esté bien a ver en un lo que pasa es que necesito separarlos ok y como los uso por igual a o sea ok bueno ya a ver pues en un toques entonces vamos a enumerar los toques aquí si funciona esto pues bueno así lo así lo dejamos entonces que toques tenemos bueno tenemos paréntesis izquierdo coma paréntesis derecho paréntesis izquierdo paréntesis izquierdo este luego también tenemos pregunta pregunta luego tenemos asigna asigna suma no tenemos resta luego tenemos multiplicación como tenemos división como tenemos módulo visión módulo tenemos potencia tenemos potencia y tenemos espacio en blanco vamos a ponerle blanco luego nombre nombre número 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 y ya porque eof ya está definido entonces eso serían eso serían nosotros los toques que vamos a manejar entonces bueno ya tenemos ahí la parte está guardada de toque en punto h y ahora vamos a trabajar con la parte del con la parte del lexer entonces vamos a escribir nosotros aquí en la función lexer en este caso lexer punto c y este pues ya está vamos a poner aquí un club vamos a incluir este 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 dio punto h que esa la vamos a usar se me ocurre que también vamos a necesitar en la librería se type se type punto h y bueno sin esto algo más lo voy agregando pero la que también necesito agregar pues es este este toque en punto h para instalar toque en punto h ahí está entonces e vamos pues a poner aquí la función lexer si que en este caso bueno vamos a tener que una variable global me parece vamos a ponerle no 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 la necesitamos a ver pues vamos a ir jugando vamos a poner la variable lexer que va a regresar un tipo token si va a regresar un token vamos a llamarle lexer bueno en este caso vamos a llamarle siguiente 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 en este caso este nosotros de esto lo que va a recibir pues va a ser un apuntador de tipo file y este file vamos a llamarle no va a tallar demasiado con eso y y bueno este lo que va a hacer es que va a estar leyendo carácter por carácter va a estar leyendo literalmente aquí lo que vamos a hacer es construir un autómata para esto este nosotros necesitamos ese ese autómata entonces vamos a ponerle un segnet int automata y este pues aquí va a ser un arreglo de tantos por tantos y lo vamos a inicializar vamos a inicializar lo va a ser igual a tal y pues ahora lo que sigue pues es que necesitamos escribir ese ese autómata como lo vamos a hacer a mí hace mucho se me ocurrió una manera de hacerlo que es utilizando una hoja de cálculo vamos a hacer lo siguiente vamos a declarar aquí los caracteres del alfabeto los vamos a poner aquí por ejemplo que voy a necesitar voy a necesitar paréntesis paréntesis acá vamos a necesitar vamos a necesitar se me olvidó cuáles eran paréntesis derecho necesitamos lo que viene siendo la pregunta necesitamos la asignación la asignación la suma la resta la multiplicación en este caso va a ser así la división la división el módulo luego necesitamos la potencia que sé dónde está la potencia está por aquí a ver qué más tenemos potencia ok vamos a necesitar lo voy a lo voy a anotar por acá lo vamos a poner este el espacio bueno vamos a poner el espacio en blanco a poner entre comillas en unos para que destaque el enter la tabulación bueno lo va pero lo voy a programar exclusivamente para para linux lo que pasa ay bueno está bien este voy a agregar uno r lo que pasa es que en windows windows utiliza para la línea nueva utilizado los dos lo utiliza n y r y los cualquier otro sistema ya sea mac o linux o unix sólo utilizan n pero bueno vamos a incluir la r también el retorno de carro que más tenemos pendiente bueno aquí vamos a meter este caracteres alfanuméricos y caracteres numéricos también me está faltando por ahí incluir dentro de lo que se puede leer el punto entonces vamos a poner por aquí el punto y este vamos a poner aquí lo que viene siendo digito digit perdón y lo que viene siendo alfa entonces vamos a esto de aquí lo voy a hacer un poquito más cortito sí y aquí este bueno voy a poner q 0 q 1 a ver si es suficientemente inteligente para hacer una serie aquí entonces vamos a poner la cantidad de estados que son en este caso nada más tengo 22 estados bueno 23 entonces vamos a darle hasta el 22 digo porque 23 porque pues aquí empezamos con con 0 a ver me siguen llegando mensajes lo voy a poner pausa tantito para poder contestarlos a gusto bueno si seguimos lo que pasa es que bueno hay un asunto importante por ahí ok entonces lo que vamos a hacer en este caso no me la voy a complicar demasiado este yo aquí tengo el estado de error que en este caso el estado de error viene a ser el el estado 21 bueno si el 22 va a ser el estado de error todo lo que voy a hacer aquí es que a todo a todo le voy a poner que se vaya al estado 22 o sea si hay algo que no me o sea si hay algo que no me cuadra pues lo mandamos al estado 22 si alguno cuadra y ahí se queda ciclado entonces ahora sí por ejemplo vamos a poner las salidas de q 0 si para diferente para cada estado por ejemplo en este caso con paréntesis izquierdo va a q1 con paréntesis derecho va a q2 con signo de interrogación va a q3 este con sin con igual va a q4 y así lo vamos a ir haciendo entonces ahorita lo va a poner pausa el vídeo para poder terminar esto y ahorita vamos a ver cómo queda ok bueno aquí ya tengo terminada la matriz de la matriz de transiciones del automata en este caso el automata que yo escribí aquí es este pues es una fd no es una fn o sea no no tengo contempladas todas las salidas de hecho aquí hay digamos bueno si es una fd no más que aquí lo que pasa es que pongo determinadas salidas y ya lo que no esté contemplado lo pongo como otro entonces qué pasa por ejemplo aquí este en este caso bueno están todos los elementos del alfabeto sí y aquí pues tengo todos los elementos del del alfabeto entonces esta salida del estado 22 no la no la noté le tuve que hacer una corrección aquí también porque si inicio con un punto tengo que irme directamente a q 13 porque puede que yo vaya a leer un número un número flotante entonces en este caso aquí le agregue esta salida a q 13 y dice también otro detallito por ejemplo aquí algo que también tengo que explicar es que si yo estoy en el estado 5 por ejemplo con cualquier otra cosa que lea que no sea número por ejemplo si yo leo número me voy a ir al estado 12 no pero con cualquier con cualquier otro me voy al estado 15 entonces si me voy aquí al estado 5 puedo ver que todo 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 se va al estado 15 ya si es un dígito se va al estado 12 del estado se pasa lo mismo o sea si yo leo dígitos permanezco en 12 si voy a punto voy a 13 pero con cualquier otra cosa que lea voy a 17 entonces si veo aquí el estado 12 todo va 17 menos el 13 digo menos aquí con el punto que que se va a 13 o con dígito que permanece en 12 ahora en lo que sigue a continuación es que tengo que anotar la matriz el detalle pues es que digo es es un número es una matriz muy grande como para estarle escribiendo a mano entonces yo lo que hago que eso me me ha facilitado mucho la vida es que utilizo 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 excel o bueno utilizo la hoja de cálculo para fabricarme el el automata en este caso en nada más le tengo que poner aquí entre comillas la coma y ya automáticamente obtengo esto te fijas entonces ahora sí ya no más voy a arrastrarlo lo suficiente hasta acá hasta hasta alcanzar lo que yo quería en este caso ya aquí ya llegué a la orilla y aquí en vez de ponerle una coma no le pongo yo nada si este si lo dejo así en blanco bueno no en blanco o sea no le pongo la coma y en este le voy a poner bueno le voy a poner que sea igual a la llave y aquí por ejemplo la llave si lleva la coma entonces esto ya lo desplazo hasta abajo y esta última llave no lleva la coma entonces lo va a poner así pues ahí se pueden ver las fórmulas que utilicé y esto ya no más lo único que tengo que hacer es llevármelo a mi código fuente y simplemente pegarlo y ya tengo mi automata ahí perfectamente bien que me porque me está marcando error esta cosa porque necesito poner la cantidad de columnas que va a tener y la verdad es que como no las quiero contar yo voy a ver cuántas son aquí abajo me dice que son 18 entonces vamos a poner que son 18 columnas y listo ya tengo ahí este pues ahí tengo ya mi matriz de transiciones listas está nada de formato debemos hacerla para la derecha ya está listo ok entonces ya está ahora lo que sigue pues es este vamos a hacer una función de hecho es más lo va a poner aquí este lo va a poner get token así entonces esa sería una función que vamos a usar y otra función que vamos a usar también en este caso esta no va a regresar nada pero se va a llamar un get token así porque necesitamos nosotros también la capacidad de un toque en que ya se leyó poder devolverlo a sí en este caso pues sí vamos a ponerle así lo que pasa es que esta se va a usar más delante ahorita puede que no pero más más delante se va a usar porque a veces tienes que leer un token y ver para qué te va a servir y si no lo vas a usar lo tienes que devolver por lo pronto así está bien vamos a ver la parte de la programación del de la función que toquen que está pues nos va a estar sirviendo para devolver el siguiente el siguiente toque que va a ver entonces para esto vamos a crear nosotros aquí una variable toquente este vamos a llamarle toquen y bueno pues ya está ok y bueno ahí se supone que a todo me lo va a poner en cero voy a necesitar un contador y que es el que voy a estar utilizando para estar para estar leyendo carácter por carácter ok y voy a necesitar también en este caso sí y luego también voy a necesitar un signet int long perdón en posición que eso también necesito yo tenerla siempre en consideración también vamos a tener este el estado en este caso nosotros siempre vamos a partir del estado cero y que más vamos a necesitar en ese caso creo que ya nada lo que pasa es que llegué muy valiente como si ya parece ser que hace me olvidó como programar este autómatas ok lo que vamos a hacer primero que nada es que necesitamos verificar qué columna es este bueno no es cierto necesitamos esto lo va a hacer con un guay guay se diferente d ando con todo de veras ok vamos a ponerle c igual a get c y aquí pues vamos a ponerlo desde archivo posición en este caso antes de yo poder leer un token necesito este ver en qué posición estoy entonces vamos a utilizar la función de fetel para que me diga en qué posición del archivo estoy actualmente ya tengo ahí este empiezo en el estado cero que creo que ya con eso vamos a vamos a poder empezar entonces esto lo vamos a hacer mientras este sea diferente de no file si ya llegamos a leer un no file quiere decir que este quiere decir que llegamos al fin de archivo entonces en este caso pues no este no no tengo mucho que hacer todo lo que voy a hacer en este caso es decir que bueno toquen punto el eczema pues pues aquí está en la posición cero va a ser igual a no pues a cero sí para decir que no está vacío este toque en punto posición este va a ser igual a a posición pepa a posición o sea la posición en la que estaba el archivo y este toque en punto toque en va a ser igual a y aquí vamos a ponerle si lo puse acá a qué bruto aquí si tuve que haberlo puesto lo va a poner este fin para que me marque ahí fin de fin de archivo voy a guardar y sigue con eso y me voy a venir para acá voy a decir que va a ser igual a fin y voy a regresar ese toque esto pues va a ser ya este en el caso de que haya llegado a fin de archivo en el caso de que no haya llegado allá al fin de archivo vamos a ver este vamos a ver qué está pasando voy a poner aquí necesito ver no es que aquí lo tengo que hacer en columna columna necesito ver este vamos a ponerle obtener columna necesito ver del carácter que estoy yo leyendo necesito ver a qué columna le correspondería o sea si por ejemplo estoy leyendo un paréntesis le correspondería a esta si estoy leyendo un paréntesis derecho sería esta y así sucesivamente de hecho lo que voy a hacer es que esto de aquí este me lo voy a traer para acá lo voy a poner primero aquí como comentario para que no se me olvide si de hecho esto lo puedo poner así y ahí está más o menos ahí alineado a lo que a lo que necesito a lo que necesito hacer en este caso voy a cambiar aquí por dígito y aquí voy a cambiar por una hay que me recuerda si lo puedo poner alfa ahí está esto esto mismo yo lo necesito para esta función que voy a escribir acá abajo que es la de obtener columna vamos a pasar a obtener columna bueno no primero si vamos a hacer la de obtener columna una vez entonces vamos a ponerle aquí int la voy a escribir antes para no poner ahí int obtener columna voy a obtener columna y vamos a esta pues va a recibir un charse y ya está entonces vamos a ponerle aquí desde int i igual a cero igual a cero y y menor aquí yo necesito poner la cantidad de elementos que va a tener en este caso yo tengo que recorrer estos si los puedo comparar de uno por uno porque son caracteres que se pueden tomar en cuenta si esto va ok estos los tengo que comparar yo aparte entonces vamos a comparar primero estos entonces si son 18 estos primeros serían 16 entonces vamos a ponerle aquí que serían 16 y si agrego más caracteres hago más columnas pues yo tengo que anotarlo ahí entonces vamos a ver así fíjate fíjate bien lo que va a hacer le voy a poner char alfabeto y aquí es donde voy a hacer la voy a escribir voy a poner eso que yo había traído de acá si en este caso bueno si te fijas esto pues bueno le voy a poner las comillas manuales lo podría hacer también en la hoja de cálculo para no tardarme tanto pero creo que aquí no nos vamos a tardar demasiado si lo hacemos aquí entonces bueno aquí estaríamos hablando de el sirve que le quito los tabuladores una vez entonces aquí estaríamos hablando de poner cada elemento que yo necesito comparar necesito hacerlo aquí entonces aquí vemos si se trata de un más este si se trata de un menos si se trata de un bajo etcétera 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 ya me estoy arrepintiendo de verlo debía haberlo hecho en en la hoja de cálculo pero bueno vamos a vamos a terminar y ahí wey me fui al final porque no sé y luego aquí el por ciento coma el la potencia aquí pues vamos a comparar contra un espacio blanco y aquí y aquí pues vamos a comparar contra la línea nueva la tabulación si no si no los contemplo estos a la hora de de querer escribir un programa pues este cualquiera carácter no imprimible o que no o no visible que yo no considere pues me va a romper mi me va a romper mi código fuente entonces necesito considerarlo aquí consideramos el guión bajo y estos últimos ya no estos los vamos a trabajar aparte entonces lo que vamos a hacer aquí es 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 comprar la siguiente manera que por cierto déjame este lo va a pegar aquí también porque necesito tenerlo a la mano entonces si si el carácter que yo estoy leyendo es corresponde alguna parte del alfabeto en la posición tal pues entonces eso ya está más que resuelto este voy a ponerle que regrese que regrese la posición en este caso sería eh retron y no para que me diga en qué columna está exactamente en el caso de que lleguemos al final y no hayamos este y no hayamos este encontrado sí pues que no hayamos encontrado una coincidencia vamos a ver si es un un dígito entonces de hecho lo que voy a hacer es voy a hacer trampa aquí este voy a declararla ahí afuera para poder usarla después entonces vamos a ver si es dígito entonces y es digita por aquí viene mira unas funciones estos vienen de la librería de ctype entonces vamos a ver si el carácter que estoy yo leyendo es un dígito si es un dígito entonces este voy a regresar y más uno voy a regresar y más uno para indicar que pues sí que que es que como se dice que saben que bueno me acabo de caer en cuenta que si necesito agregar este necesito agregar una columna más aquí porque necesito si necesito manejar manipular aquí se me olvidó lo voy a hacer necesito manipular si llega un carácter que no esté considerado dentro de mi alfabeto también tengo que también tengo que agregarlo aquí entonces voy a voy a agregar este esto para poner ahí una trampa mortal para que en el caso de que se meta algo que no corresponde al alfabeto llegue al estado 22 que es el estado de error y ya no pueda salir de ahí de ninguna manera entonces bueno vamos a corregir esa parte como les digo en clase o sea hay formas se pueden utilizar este diferentes programas para escribir lexers pero a mí siempre me ha gustado hacerlo así o sea siento que tengo mucho más control sobre lo que sobre lo que quiero hacer bueno en este caso en el que si no es este un dígito vamos a ver si es este si es alfa si es alfanumérico entonces aquí bueno no alfanumérico más bien si es alfabético entonces lo que hace aquí tenemos alnum y alfa entonces si es alfa o sea si es un carácter del alfabeto pues vamos a regresar entonces la posición que seguiría que seguiría sería i más 2 y ya por último si no fue ninguno de esos entonces es un carácter que no está contemplado dentro de nuestro alfabeto que es este que es este de aquí entonces lo que vamos a hacer pues es regresar 2 y más 3 ya con eso ya estamos regresando para esta columna de aquí y este control ese por lo pronto ya lo guardamos ahora aquí dentro de lo que es el get token ya tenemos la columna si y vamos a pasar al siguiente estado entonces en este caso estado pues va a ser igual a la automata en en el estado actual en la columna actual entonces de esa manera pasamos a un nuevo estado y lo que sigue entonces es definir que vamos a hacer en o sea tenemos que ver este lo voy a poner aquí mira lo voy a poner si esto lo tengo que hacer aquí vamos a evaluar el estado en el que estamos entonces esto se me ocurre que lo puedo hacer la verdad lo puedo hacer con un switch en este caso yo necesito ver en qué estado cae sí y dentro de lo que es mi automata de lo eje pues dependiendo de qué estado estemos van a pasar este ciertas cosas no aquí lo que voy a hacer es que vamos a empezar desde el estado 1 y vámonos este y vámonos hasta abajo no entonces 2 2 4 5 6 7 8 9 10 9 12 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 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 20 20 21 22 a quedarle o sea vamos a irnos o vamos a devolver el este aquí paréntesis izquierdo entonces vamos a hacer lo siguiente aquí toquen punto lexema este pues en este caso aquí yo tenía la variable y que si lo voy a usar que sería vamos a ponerle aquí y más más va a ser igual a este bueno como sea ahorita afinamos aquí entonces toquen lexema y más más pues va a ser igual al carácter que yo estoy leyendo en este caso pues va a ser igual a c ahorita al final pues vamos a a cerrarlo de hecho este si lo puedo si lo puedo si lo puedo cerrar entonces es como el manejo de cadenas en c no es el no es el más óptimo que digamos este si hay que meterle mucho código no más para estar manejando cadenas bueno ya tenemos ahí este ya cerramos el eczema en este caso este vamos a ya que tenemos el eczema puesto que seguía aquí hacer memoria o que la posición pues esa este se pone entonces de hecho es más lo que mira lo que voy a hacer aquí esto ni para qué lo utilizo vamos a poner aquí toquen punto posición y vámonos porque eso ya o sea eso ya está no lo tengo que hacer varias veces entonces estoy aquí pues ya lo quitamos luego este bueno ya está esta parte y luego toquen que sigue toquen que tenemos toque el eczema toque en posición ya está y luego seguiría el toque en este caso el toque en que tenemos que utilizar pues es el de paréntesis izquierdo verdad según nuestro automata se le hemos steps para ahí está listo entonces lo que sigue es hacer lo mismo pero para el estado 2 en el estado 2 que nos dice que ocurre en el estado 2 nos dice que debemos de regresar un paréntesis derecho entonces igual ahí esté ahí atascamos el eczema y ojo esto de aquí se repite y se repite y se repite y se repite entonces que voy a hacer no tengo que estar repitiendo código de forma indefinida cada vez que yo lea algo se lo voy a agregar al eczema sí independientemente de que esté pasando entonces estoy aquí ya lo me lo puedo llevar aquí se me está olvidando algo bien importante ya una vez que esté que tengo mi toque listo o simplemente lo regreso ya no no debo de yo seguir haciendo lecturas o sea simplemente regreso el toque en que ya está listo si ahora qué pasa si estamos en el estado 3 en el estado 3 vamos a regresar pregunta entonces copiar pegar y aquí pues vamos a pregunta ahí está ahora si estoy en el estado 4 aquí que tendría yo que hacer si estoy en el estado 4 regreso directamente asigna entonces vámonos aquí asigna vámonos ahí entonces ahora si estoy en el estado 5 aquí si la cosa ya es diferente porque aquí yo no voy a hacer nada simplemente voy a continuar en él pues si voy a continuar aquí en él por cierto aquí el 5 si lo mandé a 22 5 15 porque le puse este aquí tengo que lo tomó mal ahí está bien a 15 ok es que si traigo unos error citos en este pero bueno ya en fin aquí en el estado 5 no voy a hacer nada no 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 hay una acción relacionada con ese estado luego vamos a ver qué pasa en el estado 6 en el estado 6 tampoco tengo una acción relacionada simple simplemente tengo que continuar dentro del automata entonces este pues también lo voy a ignorar y luego seguir el estado 7 en el estado 7 regreso directamente multiplicación entonces vamos a poner el 7 aquí porque los voy borrando porque pegué 22 veces entonces si caigo en el estado 7 simple y sencillamente voy a regresar multiplicación por cierto puse muy me gusta más ponerle mult lo entiendo mejor yo está bien ok bueno entonces regreso multiplicación a ver qué pasa si caigo en el estado 8 seguiría división entonces copiar y pegar código no es que ahora aquí sería en el caso 8 sería dir y luego aquí bueno voy a cambiar de estrategia no estoy tardando más así vamos a borrar que me pasé de lanza con esto bueno ahí está borramos todo eso y conforme vayamos llegando vamos poniéndole entonces caso 9 en el caso 9 que era división no caso 9 toque 9 módulo entonces en el que es 9 vamos a regresar módulo y en el 10 que hacemos en el 10 vamos a regresar potencia y luego en el 11 que hacemos regresamos blanco regresamos blanco ahí está y luego en el 11 que tengo en el 11 que tenemos que ver si vamos a buscar por acá porque por acá tengo algunos que están antes por ejemplo aquí tengo este es bueno mira aquí tengo otro si lo que pasa es que si leo suma y caigo aquí y luego cualquier otra cosa que no sea dígito no se porque puse esto de aquí esto de aquí no va Aquí en otro Me tengo que regresar O sea, me tengo que regresar Una posición O sea, y hacer un unget Entonces Eso sería Si voy al 15, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería El unget Bueno, de entrada Yo ya sé Que voy a regresar Suma Pero antes de regresarme Este carácter que yo leí Primero lo tengo que sacar del eczema ¿Sí? Entonces Voy a copiar esto de aquí Porque necesito sacar El token del eczema Entonces lo que hago es que Bueno, el toque no El carácter que acabo de leer Se lo tengo que regresar al eczema ¿Sí? Luego Voy a tener que hacer Una trampilla por acá Como acabo de leer un carácter Y estoy leyendo desde un archivo Necesito regresarme a una posición Entonces voy a utilizar La función fsic ¿Para qué? Para dentro del archivo Yo lo que voy a hacer Es que Me voy a mover Aftel Aftel Menos uno O sea De donde De la posición actual En la que estoy Me voy a regresar Una casilla Yo creo que eso va a funcionar Igual ahorita Lo probamos Pero Bueno Eso sería Eso sería lo que valente Al un get Como no estamos leyendo Del teclado Estamos leyendo desde un archivo Pues vamos a manejar eso Eso de esa manera Bueno Ya tenemos aquí entonces Tenemos el Para el estado 15 Tenemos El estado 16 Que regresaría a resta Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Entonces Aquí para el estado 16 Vamos a asignar el token Lo vamos a poner como resta Devolvemos Esa posición Y Ya está Luego vamos a ver Que hacemos Para el caso 17 Que es similar Para el caso 17 Vamos a hacer lo mismo Vamos a regresar El carácter leído En este caso No lo devolvemos Simplemente Retrocedemos Una posición Dentro del archivo Y Este Y aquí Pues lo que vamos a devolver Es que vamos a devolver Número Y vamos a quitar Un carácter Dentro del arreglo Ahí la llevamos Luego tenemos El estado 18 Que en este caso Pues no se hace nada Hasta llegar Al Al 19 Que también tiene Un getc Y nombre Entonces Vamos a hacer lo mismo Acá 19 Entonces En este caso Vamos a regresar Nombre Y Lo que sea Estamos en el 20 22 Ok Pues ya está De hecho Si Ya está Creo que ya acabamos Aquí lo que si voy a agregar Es que ya En el caso De que Ya hemos caído En el De que ya estemos En el estado 22 Ya no vamos a salir De ahí Entonces vamos a regresar Un error No vamos a A regresarnos Del archivo Ni nada Eso nos vamos a quedar ahí Y vamos a regresar Un error En el caso Ya de que Hagamos una lectura Y veamos que ya estamos En el fin de archivo Vamos a regresar Fin de archivo Si tal cual Si Y Y listo Creo que ya está La parte del Excel Creo Ahorita lo que seguiría Entonces Sería Pues escribir otro programa Para probar esto No Entonces vamos a ponerle Este Uy Intérprete Todavía no llegamos A escribir el intérprete Pero Suponemos que para allá vamos No Entonces vamos a ponerle aquí Intérprete Punto C Ah Me está faltando algo También Me está faltando Escribir una librería Para el Excel Lexer Lexer Punto H Entonces Vamos a ponerle pues Que Si no está definido Lexer Por cierto Si escribí Toca en sí Si no está definido Lexer Pues entonces Vamos a definirlo Define Lexer Y luego Terminamos con En div En este caso Vamos a declarar Las variables Externas Bueno Aquí ya estamos Incluyendo Cuando incluimos Lexer De hecho Otra cosa que voy a hacer Este Voy a llevar esto para acá Me voy a llevar Esto para acá Y esto Lo voy a pegar Aquí Y Aquí en Lexer Lo que voy a hacer Es que voy a ponerle Que incluya El mismo Lexer A ver si me sale A ver si me acuerdo Lexer Punto H Y aquí Pues bueno Ya está eso Lo que si tengo que hacer Es declarar Las variables Externas Que voy a utilizar En este caso Necesito Bueno Perdón Las funciones Entonces Vamos a Marcar como entero Extern GetToken Entonces vamos a Ponerlo aquí Así Copiar esto Pegarlo Y Que onda Que está pasando aquí Ya Sin errores Parece ser Entonces aquí ya Tengo incluido Token Tengo incluido Inter En este caso Bueno Ya está Vamos a Entonces aquí Vamos a Vamos a Incluir El Lexer Lexer Punto H Nada más Entonces vamos a Aquí dentro De la función Main Vamos a Poner aquí Int Ahí Esarce Coma Char Args Entonces Vamos a Validar Que se haya Escrito De la manera Correcta Entonces aquí Si Si Args Es diferente A dos Entonces vamos a Marcar Ahí un error Este F Printf STDR Coma Vamos a Decirle aquí Que Este Uso Vamos a Ponerle Porciento Archivo Archivo Porque ahí Sabría que Ponerle el nombre Del programa Que se va a usar Vamos a Ponerle Pues aquí Este Args Cero Para que ponga El nombre Del programa Y Retón Cero Ok Como se compila Esto Vamos a Compilarlo Primero A ver Si no traigo Ahí Errores Aparte Pero como se Compilaría GCC Interprete Punto C Como tenemos Varios Archivos Fuente Sería Compilarlos Todos juntos Lexer Punto C Yo no Interprete Y pues ahí Este Compilo Normal Entonces Si yo lo Seguro Lo Corre Así Me dice Uso Interprete Archivo Porque no No está Correcto Si En el caso De que Si esté Correcto Aquí Si Lo que Vamos a Hacer Es que Vamos a Ponerle File Este Por cierto Aquí en Lexer Si puse Que regresar A fin Verdad Al final Fin Ok Entonces Ok File F Va a ser Igual A F Open En este Caso Vamos a Pedirle Que abra Lo que Nos haya Llegado Como Argumento Que en Este Caso Sería Arch Arch 1 Y Coma Vamos a Abrirlo Como Solo Lectura Ahí Está Entonces Aquí Lo que Vamos a Hacer Vamos a Declarar Una Variable Token Vamos a Llamarle T Y Vamos a Hacer Lo siguiente Aquí Sería Token T Verdad Token T Ahí Está Entonces Lo que Vamos a Hacer Es Que Mientras Uy Ahora Si Viene La Hora La Verdad Mientras T Igual A A Que Token Y Le Vamos a Mandar El Archivo Del Cual Queremos Obtener El Token Punto Token Diferente Fin Si Mientras No pase Eso Lo que Vamos a Estar Haciendo Entonces Sería Mostrar El Token Y Vamos a Mostrar Ese Token Ahora Como Le Hago Para Mostrar Un Token Bueno Aquí Sería Token T Verdad Entonces O Le Hacemos Para Mostrar Un Token Que Se Vea Bonito Entonces Token T Pues Aquí Sería Vamos A Poner Entonces El Eczema Bueno Aquí Vamos A Ponerle Printf Este Vamos A Mostrar El Tipo El Tipo Del Token Si A Poner Aquí Entre Dos Puntos Si Por 100 S Y Una Línea Nueva Y Vamos A Ponerle Aquí Este Obten Tipo Vamos A Escribir Otra Función Para Mostrar El Tipo Del Token Obten Tipo Y Luego Que De Hecho Esta Función Me Dan De Ponerla Acá En Token Punto Es Van A El Cabo La Vamos A Usar Poco Esa Función Obten Tipo Y Luego Vamos A Ponerle Printf Este Vamos A Poner Aquí El Eczema El Eczema Pues En Un Momento Dado También Es Importante Entonces Vamos A Poner Le Eczema Y Este Pues Creo Que Ya Entonces Aquí Vamos A Poner T Punto Le Eczema Y Eso Sería Todo Más Que Vamos A Tener Que Poner Aquí La Función Optent Tipo ¿Verdad? Entonces Vamos Vamos Poner Aquí Echar Asterisco Optent Tipo Y Aquí Sería Token T Ok T Ok Vamos A ver Cómo Se Obtiene El Tipo De Token Entonces Voy A Hacer Trampa Aquí Y Voy A Traer Esto Para Acá Y No De S Tokens Y Vamos A Declararlo Como Vamos A Declararlo Como Una Regla De Apuntadores Y Aquí Pues Vamos A Inicializar De Esta Manera Entonces Vamos A Pegar Esto Aquí No Más Que Estos Van A Ser Cadenas Entonces Vamos A Ponerlo Como Cadenas De Texto Nada Más Le Tengo Que Poner Las Comillas Ahí Para Que Se Me Como Ya Sabes No Sería Simpaticón Cadena De Texto Entonces Más Que Nada Porque Numéricamente Está El Nabo Estarse Acordando Cuál Era El Token 10 El Token 8 Mejor Que Nos Diga Es El Token Fulano De Tal Con Su Nombre Correcto Ahora A Ver Me Enter Aquí Ok A Poner Entre Comillas Todo Esto A Ver Ahí Y Ok De hecho Este En Realidad Lo Estoy Escribiendo Sobre La Marcha O Sea Escrito Ya Varios Y Luego Me Envalentó No Mucho Digo Así Mero Bueno Entonces Vamos a Hacer Lo Siguiente Que Sería Es Más Esta Función Ni Si Quiera La Voy A Usar Porque Como Ya Vi Cómo Lo Voy A Hacer Entonces Aquí Sería S Token En La Posición T Punto Token Baja Pues Creo Que Ya Está Vamos A Ver Vamos A Compilar Lo Dice Que Reflexión Múltiples De S Token So Primero Se Definió Aquí Ese Token Bueno No Le Hace Controle Si Cierto Este Vamos A traiéndolo Para Acá Para Interpreter Al Cabo Esta Función No Más La Vamos A Usar Aquí Entonces No Le Hace A Ver Ahí Está Y Epa Ahí Está Y Vamos A Uy A Ver Vamos A Probarlo Con Algún Lenguaje Sencillo En realidad No Necesita Estar Bien Escrito Entonces Vamos a Ponerle Ejemplo .txt O sea Puede ser Cualquier Cosa Entonces Vamos a Poner Aquí Este Vamos a Ponerle Cosas Vamos a Ponerle Es más A ver Aquí Tengo El Ejemplo Que Estábamos Haciendo A Este Sencillo Este Abajo Area Vamos Vamos a Ponerle Area Entre Paréntesis Lado Y Luego Abrimos Paréntesis Doy Un Enter Y Luego Vamos a Poner Paréntesis Multiplicación Y Ahí Sería Multiplicación De 6 Aquí Si Tengo Que Separar Con Espacios Y Luego Abro Paréntesis Ahí Sería Potencia Poner La Potencia Aquí Potencia Y Luego Lado 2 Espacio 2 Bueno Ahí Ya Tengo Eso De Ahí Y Luego A Ver Y Luego Igual Lado Pregunta Pregunta Y Luego Vamos a Ponerle Pregunta Si Verdad Pregunta Area Epa Aquí Sería Area Lado Porque Las Funciones Aquí Son Puras Tuplas Bueno And Enter Ahí Vamos A Guardar Y Vamos A Probarlo Entonces Sería Punto De Interprete Y Vamos A ver Que Pasaba Ejemplo Punto Txt Oh Que Chido Mira Viste Entonces Aquí Nos Separa Lexema 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 Está Pasando En este Caso Me Marcó Error No Sé Por qué Diablos Tengo que arreglarlo Pero Que Tipo Lexema Error Error Ok Tengo 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 que arreglar Esto Le voy a poner Pausa Para encontrar El error Y Vuelvo Vuelvo Inmediato En cuanto Lo arregle Vamos a ponerle Pausar Si Ya encontré El error Lo que pasa Es que Aquí Le estaba Sumando Uno Pero Se me Olvidó Que Aquí Y Queda Queda Valiendo Ya 16 O sea Ya Se estaba Saliendo Entonces No debí De haberle Sumado Al principio No haberle Sumado Nada Y Aquí Nomás Sumarle Uno Y Nomás Sumarle Dos Ese Fue Mi Error Estaba Una Columna Además O sea Me Aquí En la Parte De mostrar Token Le puse Para que Usara Esto De aquí Y Fue La Realmente Es la Única Modificación Que Le tuve Que Hacer En Este Caso Pues Ya En Resumidas Cuentas Aquí Pues Tengo Mi Automata Si Aquí Tengo Para Obtener Columna Pues Comparo Con Un Elemento Del Alfabeto Dado No Aquí Este Esta Lo pude Haber Declarado Acá Fuera O Aquí Adentro No Pasa Nada Porque Nomás Se Utiliza Ahí Aquí La Parte De Como Te Digo Osea Mi Error Estaba Aquí Esta Esa 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 La Manera Correcta De Hacerlo Aquí En Get Token Pues Estoy Este Como Se Dice Leyendo Caracter Por Caracter Examinando La Posición Del Archivo Y Este Ya Si Caigo En Un Estado Trigger Osea Yo No Le llamo Estado Final Aquí Le llamo Estado Trigger Porque Es Un Estado Que Te Detona Una Acción Entonces Aquí Por Ejemplo Si Hay Que Leer Un Caracter De Mas Pues Te Regresas Y Vuelves Entonces Esto Estaba Bien Desde Un Principio Y Aquí Cuál Es El Resultado De Correrlo Este Aquí Pues Lo Que Voy A Estar Haciendo Es Leyendo Get Token Get Token Así Hasta Que El Igual Afina En Ese Caso Ya Se Va Y Voy A Mostrar El Toque En Que Leí Y Aquí Pues Para Mostrar Token Pues Voy A Hacer Esto De Aquí Ahora Que Pone Por Ejemplo Aquí Recordando Un Poquito El El Ejemplo Que Estaba Yo Trabajando Pues Aquí Tengo Aria Luego Tengo Paréntesis Izquierdo Tengo Un Nombre Que Es Lado Te Fijas Paréntesis Izquierdo Tal Cual Aquí Está Paréntesis Derecho Luego Un Blanco Que En Este Caso El Eczema Fue Un Enter Luego Este Me Leé Otro Blanco Que Es Una Tabulación Luego Me Leé Otro Blanco No Se Por Qué Porque Todos Me Potencia Espacio En Blanco Nombre Lado Espacio En Blanco Número Dos Paréntesis Derecho Paréntesis Derecho Y Luego Aquí Viene Espacios En Blancos Paréntesis Luego Aquí Ya Comenzamos Con La Lista Bueno Este Caso Que Este Sistema Que Se Basa En Tuplas Aquí Empezamos Con Una Tupla Asigna Blanco Lado Si Y Luego Pregunta Y Luego Cierras La Tupla Si Ahorita Ya Estamos Por Aquí Y Luego Paréntesis Izquierdo Pregunta Ahí Así Entonces Si Te Fijas Pues Le Fue Capaz De Leer A La Perfección Todos Los Todos Los Los Elementos Del Programa Y Este Generó Los Tokens Correctos Con Su Lexema Y Su Tipo De Y Su Tipo De Token Entonces Esa La Primer Parte Del Del Que Vamos En Este Caso Pues Estamos Trabajando Con La Primer Parte Del Exer Y El Exer Pues Es Capaz De Reconocer Los Diferentes Tokens Lo Que Si No Probe Es Si Me Reconocen Números Este Si Me Reconocen Números Flotantes Vamos A Hacer Aquí El Ejemplo Aquí Rápido Y Vamos A Ver Y Aquí Está Número 2.5 Entonces Está Bien Y Espero Esta Explicación Haya Servido De Algo Y Pues Nos Estamos Viendo Sale Hasta Pronto El Paso Que Sigue Pues Va A Ser Escribir Un Analizador De Sintaxis Para Verificar Que Este Programa Este Escrito Con La Sintaxis Correcta Y Hasta Pronto